¿Cómo se construye poder popular? Hay quienes creen y construyen para ganar elecciones y ocupar el Estado. Algunos piensan que se puede gobernar desde el poder de los votos. Muchos, ¿eh? Es ahí donde falta una discusión, ya que creemos que sin sujeto social organizado y participación popular es imposible cambiar las condiciones que establece el Estado neoliberal. El Estado privatizado, le agrego yo, es el Estado privado. Desde 2013 a la fecha de los fracasos del campo popular, más allá de quienes asumieron los principales cargos. El debate ausente y la militancia endogámica, ¿me entienden? Militancia endogámica, si no búsquenlo en Twitter como decía el candidato, candidato ministro. La militancia endogámica anuló la construcción y fue el pasaporte al gobierno de los megacapitalistas internacionales. Queda claro que el debate que propongo es que no solo hay que ganar elecciones ni armar candidatos de urgencia como se armó, sino que hay que construir poder. Y ahora tenemos cuatro años muy interesantes para construir poder. Lo de ayer fue un avance muy importante. ¿Por qué? Fíjense ustedes, si hubiera ganado más a eso que pasó ayer, no pasaba. La CGT, la UTE, todos. Las, bueno, todos unidos para ver cómo se da la pelea. Esto no garantiza ni que se gane, ni que se pierda, ni nada. Pero bueno, es un avance. Es la primera vez que la CGT no tiene una rosca con el presidente que asume. Esto es buenísimo. Porque parte de la CGT siempre rosquea para anticipar al presidente que viene. Así que ayer todos unidos, vamos a la oposición y entre todos construiremos. No creo que sea solo eso lo que va a construir. Nosotros también le vamos a dar manija. Y para que vean que cuando yo hablaba mal de masa y algunos me decían ¡Ay, no te tires con masa porque va a perder y va a ganar la derecha! Su ministra de Energía se queda en el gabinete de mi ley. Flavia Rollo.